C7 Derechos Humanos Bueno, ya estamos de regreso, vamos a platicar el día de hoy de temas importantes con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 30 30 53 07 el teléfono que sigue a su disposición para que platique, comparta sus opiniones con nosotros. Gina Magallón con nosotros el viernes. Hola Trini, así es, es viernes, es tiempo de hablar de los derechos humanos en este espacio en el que usted ya sabe que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pone a su disposición temas, información y sobre todo herramientas para que usted conozca y defienda sus derechos humanos. Si usted cree que ha sido violentado en alguno de sus derechos, tiene alguna duda, necesita orientación o bien de alguna tercera persona conoce el caso, puede acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a Pedro Moreno 16 16 o muy sencillo es comunicarse al 36 69 11 00. Si usted quiere buscar mayor información acerca de la comisión lo puede encontrar en la página de internet, es www.cdhj.org. En las redes sociales lo encuentra como Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, ahí lo va a encontrar en Facebook y en Twitter como arroba cdhj. Y estamos en un momento de contingencia, un momento inusual, Trini, que no se había vivido, al menos no hay un récord de una situación meteorológica como la que estamos viviendo en este momento. Así es, emergencia extraordinaria es como se le ha definido, no solamente a nivel estatal, sino todos aquellos estados que se encuentran en la costa como Nayarit, Colima, Guerrero, también Michoacán, por supuesto, y con la trayectoria que va a tener este o que tiene este huracán, Patricia, afectando el centro de la República Mexicana con diferentes magnitudes en sus lluvias, lluvias torrenciales. Es muy importante que usted que nos ve y nos escucha, siga las siguientes recomendaciones que las autoridades en Jalisco, la Cruz Roja ha emitido para todos ustedes. Número uno, mantenerse siempre informado de la situación de este fenómeno, escuchando todos los reportes que emita el Estado y del tiempo en la radio o la televisión. También elaborar y revisar nuestro plan familiar de protección civil y comunitario para huracanes. Si no cuenta con uno, hay que consultarlo en la delegación de la Cruz Roja Mexicana en su localidad. Así es, Trini, también hay que tener lista las reservas de alimentos, agua y medicamentos. También es importante conservar sus documentos personales en resguardo, estar atento a toda la información que están dando las autoridades competentes. Por supuesto, en los municipios que están en la costa, pues es más importante, muchos de ellos que ya han sido evacuados. Así es, tener siempre a la mano un botiquín de primeros auxilios, un radioreceptor a MFM portátil, lámparas y baterías adicionales. Entonces, analizar detenidamente su casa, hay que evaluar si está en condiciones en las que se encuentra, las condiciones en las que se encuentra su techo, paredes y la estructura. Así es, hay que ubicar las zonas seguras dentro de la casa. En el interior de la casa hay que asegurar los muebles y objetos que se puedan caer. También puede proteger con madera exterior, puertas y ventanas, familiarizarse con la forma en que debe desconectarse los servicios de energía eléctrica, gas, agua y todos estos servicios de la casa. Así es, hay que utilizar calzado resistente. También, si posee un bote, tome todas las medidas para asegurarlo en un remolque o llévelo a un puerto seguro, ponga resguardo, objetos filosos, cuchillos, herramientas, etcétera, por si usted en su negocio trabaja con este tipo de objetos. Tome las medidas necesarias para proteger a sus animales domésticos y de granja y recuerde que este paso del fenómeno lleva su tiempo. Si en familia hay también menores o ancianos o alguna persona con discapacidad, hay que tomarlos en cuenta y sobre todo pensar en pasatiempos que los haga precisamente pasar ese tiempo en que Patricia haga lo que tenga que hacer. Así es, este es el antecedente, lo que se debe hacer antes, indicó ya por las autoridades que a partir de las 2 de la tarde deben de estar ya en resguardo. Durante este episodio, pues hay que sobre todo conservar la calma y hay que llevar a cabo todas estas recomendaciones que se les acaban de dar. Hay que desconectar todos los servicios, no utilizar veladoras, utilizar solamente lámparas y aparatos que utilicen baterías. No salga hasta que la autoridad se lo indique, ya que ya hasta que la autoridad sepa que pasó el peligro. Hay que recordar que este ojo del huracán nos trae una calma aparente, pero después vienen también otros efectos de este huracán. Y después, ya al final, cuando haya pasado esto, que se prevé que sea el próximo domingo, si su vivienda está amenazada por la caída de algún árbol, algún poste, tendido eléctrico, hay que evacuar su casa y notificarlo inmediatamente a las autoridades. Si ya fue evacuado de su vivienda por estar en un área de riesgo, no debe regresar hasta que las autoridades se lo indiquen. Reiteramos, conservar la calma y no dejarse llevar por rumores. Es importante evitar tocar o pisar cables de cualquier tipo y si su casa sufrió daños, es mejor permanecer en ella. Así es, esté pendiente, esté pendiente de la señal de C7 Jalisco para que usted esté al tanto y podamos recibir este huracán, Patricia, en la mejor de las condiciones. Está con nosotros y el día de hoy platicaremos precisamente sobre el día de las personas sin hogar, que cuando hay un fenómeno como estos, intensas lluvias, huracanes, son personas en las que nadie, nadie piensa, al menos que sea la autoridad, al menos que nosotros podamos observar si hay una persona sin hogar cerca de nosotros. Para hablar de este tema está con nosotros la licenciada Leticia Ornelas Orozco, psicóloga de la UAPI, esta unidad de asistencia para personas indigentes. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación, gracias. De veras que los pone en una situación mucho más vulnerable de la que ya están. Así es, totalmente lo que son las temporadas de invierno y la época de lluvia, son épocas totalmente que ya de por sí a estas personas en condición vulnerable las pone en total riesgo. Si de por sí ya es un riesgo para el resto de la población, en ellos hay un peligro inminente, no solamente de que pueda ocurrirles algo durante el fenómeno meteorológico, sino que aparte de esto hay que considerar que muchos de ellos no son personas en condiciones sanas, médicamente hablando, o condiciones mentales, lo cual hace más difícil que ellos puedan tomar medidas previsorias. ¿De qué es de lo que se encarga UAPI? ¿Cuál es su labor como tal? La UAPI es la unidad asistencial para personas en condición de indigencia. Fue fundada desde los años 70, 60, por el doctor Juanín Menchaca y su función básica es dar cobijo a todas aquellas personas que conocemos que viven en esta condición, que no cuentan con ningún tipo de lazo familiar y que pudieran padecer alguna condición mental en especial. No cuentan con los mínimos necesarios para poder sobrevivir y nosotros lo que hacemos es invitarlos a vivir con nosotros, a estar con nosotros, para que si por alguna parte logramos encontrar la familia que pueda vivir en otro estado, que pueda vivir en otro municipio, que pueda estar en algún lado, poder reinsertarlos a la familia. Si no, bueno, se quedan con nosotros y lo que hacemos es darles la atención médica, atención psiquiátrica si la requieren, trabajo social, hace la investigación pertinente, las conexiones con los servicios médicos de especialidad para que los atiendan en el Hospital Civil Viejo, en el nuevo para su atención. Tienen atención del Departamento de Psicología con distintos programas de rehabilitación mental. Por otra parte, también cuentan con el servicio de odontología, contamos con el equipo de enfermería. Y bueno, toda una serie de servicios que se les prestan para poder mejorar su calidad de vida y que puedan estar resguardados, abrigados, se les da alimento, sus tres alimentos del día, una cama calientita y que puedan estar, pues ahora sí que protegidos, resguardados, porque efectivamente el 95% de nuestra población tiene algún tipo de trastorno mental, lo cual los hace totalmente vulnerables. ¿Es este el principal motivo por el cual estas personas se van a la calle? Mira, la condición de la indigencia es un fenómeno multicausal. En realidad yo pienso que la indigencia es el resultado de una sociedad que está en descomposición. Es decir, una familia que puede llegar a tener un enfermo mental en casa y que no sabe cómo cuidarlo, no sabe qué hacer con él, y terminan abandonándolo, que es como el común denominador de muchas historias que tenemos dentro de la huapi. A veces son personas que ya venían padeciendo alguna condición de personalidad y entonces se acercan a la vida en calle que al mismo tiempo los hace ser vulnerables a cuestiones de adicciones, al riesgo de la violencia en la calle. Y bueno, tenemos pues toda esta gama de historias. Se convierten además en víctimas, no solamente de su situación natural, sino del entorno. Así es. Vamos a seguir platicando precisamente de este grupo, de nuestra sociedad, que pertenece y que los tenemos que tener bien identificados para ayudarles. Vamos a la pausa, 30-30-53-07 y volvemos. 30-30-53-07 es el momento de preguntar, ¿qué hacemos? ¿Qué tanto sabemos y cómo podemos participar con las personas que no tienen hogar y que nosotros vemos en cualquier momento del día en la calle con sus cobijas, arrastrando en un camellón, dormidos, etcétera? Que no nos vamos a confundir con las personas que son migrantes. Ellos tienen una característica muy especial. Así es. Bueno, principalmente hay que mencionar que estas personas en condición de calle pues ya traen un proceso de meses, incluso algunos de años. Tenemos algunas personas en condición de indigencia que son muy conocidos en la zona metropolitana de años que han vivido así. Y bueno, estas personas principalmente no tienen un techo, o sea, duermen donde la noche llega. Por otra parte, sus condiciones de hábito de aliño personal no son las adecuadas. Nosotros le llamamos que traen proceso de calle, es decir, traen cabello largo, están sucios, sus piezas dentales desgastadas, sus zapatos no son los adecuados, etcétera. Por otro lado, también tenemos la posible presencia de alguna adicción, que no es en todos los casos, pero lo podemos observar. Sí, pero que volvemos a retomar que es el resultado del proceso de calle. Y finalmente, pues obviamente alguna condición mental que puede observarse, porque en la unidad tenemos personas con discapacidad intelectual, lo que antes conocíamos como retraso mental. Tenemos personas con cuadros de psicosis, estas personas que hablan con la nada, se hablan y se contestan creyendo que hay un otro alguien. Y también tenemos personas que ahora le llamamos con trastorno neurocognitivo mayor, que antes le decíamos que eran demencias. Yo quisiera preguntarte, porque, bueno, ¿cómo les llega la droga a estas personas? Si no tienen recursos, ¿cómo es que se les busca vulnerar, estropear la vida todavía, no? Aún más. Es muy sencillo de explicar. Todavía en nuestra cultura tapatía existe esta condición de la dádiva, de darle la moneda a las personas. Yo creo que si queremos realmente ayudar a las personas, por una parte, sería reportándolas para que podamos nosotros acercarnos a ellas y ofrecerles una condición de vida diferente, por un lado. Y por otro lado, si les queremos dar algo, pues creo que es mejor dárselos en especie, el alimento, la bebida, porque definitivamente mientras exista esta práctica entre las personas de te voy a dar esta cantidad de dinero, es obvio, ellos ya vienen con este proceso y lo que van a hacer va a ser comprar estupefacientes, comprar cemento, comprar pegamento, comprar este tipo de cosas que, aparte de todo, son cualquier droga es agresiva, pero ellos con el proceso de desnutrición, el proceso de deshidratación, esta condición de no alimentos adecuadamente y su condición ya de deterioro, se vuelven altamente vulnerables. Y que los hace buscar la calle. Así es. Porque no querrán ir con ustedes. No, porque desgraciadamente es la situación que nos encontramos. Muchos de estas personas a las que se les brinda el apoyo no quieren irse a vivir con nosotros, porque ellos dicen, por una parte, que ellos son mejor en la calle porque pueden tener acceso a muchas cosas y porque la gente en la calle les va a dar dinero que pensar en una condición de vida que los va a reintegrar. Y no tiene que ver con una conveniencia propiamente, es que tiene que ver también con un estilo de vida y no podemos obligar a esas personas a que se vengan a vivir con nosotros porque estaríamos violentándolos. Así es. Y entonces, esta práctica de darles dinero, nosotros estamos recubriendo en un círculo vicioso que los termina perjudicando a ellos, ¿no? Claro. Y yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que, en primera, no es una práctica en beneficio de ellos. Y segunda, creo que deberíamos de voltear un poco porque, repito, que el ver a una persona en condición de calle, en realidad no es más que el resultado de una estructura social que está desintegrada, habría que voltear también a nuestras familias, a nuestro núcleo social, ¿qué hacemos con nuestra familia? A veces podría sonar muy cruel, pero yo me pregunto, si tuviéramos un enfermo mental en casa, ¿cómo lo trataríamos? ¿Qué haríamos con él? Claro, que hay que buscar el problema de raíz, ¿no? Exactamente. No atacarlo ya al final. Y hablábamos al inicio, licenciada, de este fenómeno meteorológico que se está dando. Ustedes, en estos momentos, ¿cómo apoyan a esas personas que están en indigencia? Porque, obviamente, el clima no es favorecedor para ellos, puede provocar enfermedades, etcétera. Tanto en este clima como ya se aproxima también el invierno, ¿ustedes hacen algún tipo de rondines? ¿Cómo funciona? Así es, parte de nuestras actividades y la labor que asumimos como institución es salir a la calle. Nosotros no estamos sentados esperando a que la población llegue. Nosotros salimos de madrugada, hacemos rondines por la ciudad para poder invitar a estas personas a que vengan con nosotros a vivir o a pasar por lo menos estas noches, que se vuelven complicadas para ellos y si la persona todavía se encuentra en condiciones de una capacidad de juicio, de poder decidir por sí misma y a los dos días decide retirarse, no le impedimos su salida, se le permite la salida. ¿Zona Metropolitana de Guadalajara es donde más indigentes hay? Así es. De hecho, los tenemos perfectamente ubicados, que son básicamente en la zona centro, aunque también hay ya por la gran urbe, la gran mancha urbana que tenemos, ya tenemos otros puntos localizados, pero prácticamente el foco lo tenemos en esta parte de la zona centro. ¿Cómo se trata la gente que está en la costa, por ejemplo, o en otros municipios? Porque, bueno, es ahí donde va a pegar más fuerte Patricia. Bueno, aquí la idea sería poder enlazar esta comunicación con los DIF, con quienes trabajamos de manera muy cercana y los municipios serían como los responsables de poder estarnos informando para que nosotros podamos tomar medidas y brindarles el apoyo. ¿Y la población cómo debe actuar? Si yo veo en el camellón cerca de mi casa una persona indigente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, en primer lugar hay que entender, a veces es bien curioso porque las personas nos reportan al indigente porque dicen que huele feo, porque hace que la colonia se vea fea, ¿no? Ah, no, es porque vengan a ayudarle. No, desgraciadamente nos encontramos con que estos reportes son prácticas de discriminación o de segregación, sin embargo, sea como sea, nosotros tenemos la responsabilidad de brindarle el apoyo a esta persona porque seguramente no está así solo porque haya sido su voluntad. Es multicausal este fenómeno y nosotros acudimos a cualquier llamado. ¿Y cuánta gente trabaja con ustedes? Personal. Tenemos, bueno, tenemos dos médicos, dos odontólogos, un psiquiatra, cinco trabajadoras sociales, tres psicólogas, tres enfermeros por turno y alrededor de unas 15 personas en labores de servicios generales, intendencia, lavandería. ¿Y voluntarios? Voluntarios, bueno, prácticamente más bien tenemos prestadores de servicio social o practicantes de las distintas áreas que son los que de alguna manera nos apoyan con las distintas labores. ¿Suficiente para atenderlos? Pues tenemos ahorita 245 personas asiladas, 186 hombres, 59 mujeres, pero siempre todo el personal unido para tratar de darles la mejor calidad de vida. ¿En qué teléfono nos podemos comunicar si responsablemente vemos la situación de una persona y queremos ayudarle? Bueno, el teléfono en el cual pueden hacer sus reportes es en el Departamento de Trabajo Social de la Unidad, 3643-7402. Ahí con todo gusto recibimos sus reportes. Nosotros no somos nadie como para establecer un juicio de, ¿estás haciendo el reporte por una cuestión de discriminación? Aunque en ocasiones claro que nos damos cuenta. Creo que más bien sería como esta parte de estas personas que hacen el reporte y toda la sociedad en general nos apoyen no solamente con eso, sino que también los invitamos a que se empapen de la problemática de la situación y que si en algún momento quieren apoyar como voluntarios, en algún momento quieren hacer algún tipo de donativo, adelante. Las puertas están abiertas porque estas personas merecen la misma calidad de vida que cualquiera de nosotros. Bueno, ahí está el teléfono en pantalla, 3643-7402, 3643-7402, el Departamento de Trabajo Social de la UAPI, para que usted haga cualquier reporte. ¿Alguna recomendación que les puedas hacer? No solamente hacer el reporte, pero si yo veo a alguien ahí y que está empezando a llover, ¿es recomendable invitarlo a pasar, a que se quede a lo mejor debajo de algún techo, acercarnos y darles una cobija, un plástico impermeable? Yo creo que a lo mejor sí hay que hacer el reporte pertinente porque no sabemos también en qué condiciones a veces puedan estar, porque a veces pueden estar intoxicados y no sabemos el tipo de reacción que en su momento pueda tener y bueno, nosotros somos personal que estamos capacitados para el manejo de estas personas, pero si los vemos también, logramos valorar que estas personas están en una situación donde sí se puede tener este acercamiento, pues creo que no está de más brindarles ahí la cobija, el plástico. De forma breve, ¿tienes alguna historia donde la condición haya cambiado tanto que se reincorporó a la actividad normal social? Sí, bueno, tenemos varias historias. Ahorita se me ocurre pensar en un pacientito que tiene crisis convulsivas y pese a esto, él tiene discapacidad intelectual, él se está capacitando en uno de los centros de capacitación para el trabajo de Lijas, en computación para dentro de poco tiempo integrarse a la vida laboral. Y como él, otro paciente que terminó primaria y secundaria con nosotros, gracias al programa de rezago educativo que tiene la SEG con nosotros. Importante no solo rescatarlos, sino ayudarles a esa reinserción social y que sigan formando parte de esta sociedad como lo son ya. La señora Marcela Quevedo pregunta, me gustaría saber la intervención y aportación del antiguo director, es el doctor Arturo Sánchez Tejeda, ¿qué participación tuvo en la UAPI? Y le dejamos esta llamada para que usted le responda, ahí está su teléfono, la licenciada Leticia Ornelas Orozco, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y estaremos pendientes de la labor que realizan durante el paso de este huracán Leticia por Jalisco. Estamos a la orden y para servir a la sociedad. Nosotros nos vamos a una pausa, hay que regresar después de ella porque tenemos más temas en derechos humanos. Así es, regresamos en un momento. Es cierto, como te ves, me vi, como me ves, te verás. Lo importante es que cuando llegues a mi edad, los derechos de los adultos mayores se respeten aún más. Que tengamos acceso a servicios de salud de calidad, que nuestra opinión sea tomada en cuenta, que no se nos discrimine, al contrario, que se nos dé un trato digno. Conoce los derechos humanos de los adultos mayores y ayuda a respetarlos. Derecho a la asistencia social. Derecho a la integridad física y moral. Derecho a la salud con paciencia y tolerancia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco te asesora y te protege. Sexualidad informada desde los niños. A ver, papás, vamos a ponernos las pilas. Nuestro invitado el día de hoy, el doctor Osmar Matsui Santana, él es jefe del Departamento de Ciencias Sociales del CUC. Bienvenido. Muchas gracias y ahorita que estamos con esta situación de las cuestiones meteorológicas del huracán Patricia, que estamos todos atentos y tratando de protegernos. De igual forma, la sexualidad hay que desarrollarla y protegerla también desde los niños. Doctor, ya estamos en una época en la que ya desde muy pequeños, inclusive las materias ya van muy encaminadas a eso. ¿A partir de qué edad es conveniente tocar esos temas con los niños? Desde que nace. Así, definitivamente. La sexualidad es algo que es intrínseco en la vida desde el nacer. Claro, que no vamos a darle toda una cátedra a un recién nacido. Sin embargo, sí, en la forma como le vestimos, los juguetes que le podemos ir aportando a lo largo de la vida, situaciones que tratemos de evitar, de prevenir la violencia, que no sea ni víctima de violencia ni tampoco una persona que vaya a ejercer violencia hacia otras personas. Violencia de género, violencia en el noviazgo, en el futuro. Entonces, desde que nace es cuando los padres deben empezar a pensar en la sexualidad de sus hijos. En esta situación, posteriormente, pues como derecho humano, es el derecho a la información y derecho a la educación. A la educación basada en aspectos científicos. En donde, por supuesto, tiene que ir conforme a la edad de los niños, como se tiene que ir educando. Desde situaciones de conocer su cuerpo de una manera biológica, proteger su cuerpo, respetar su cuerpo, no hablarles de que, darles otros nombres a los órganos sexuales, sino simplemente irles hablando desde el inicio, cómo, cuál es el nombre, cómo debe de cuidarse, cómo lo hacemos con las enfermedades. Ponte el suéter porque te vas a enfermar, sí, lávate bien. Todos esos aspectos son importantes. No es necesario esta cuestión de los apodos y la flor y la vejita y todo eso, no. Lo que pasa es que desvirtúa, sí, nos está reflejando un miedo hablar realmente sobre órganos sexuales, sobre relaciones de pareja, sobre cómo nos manifestamos como hombre o como mujer ante el mundo, con nuestros compañeros y compañeras de escuela, maestros y maestras, entonces es parte de ir conformando una identidad, una identidad integral, sí, de todos los aspectos. Lo bueno es que ya se ha dejado, por un lado, no en todas las personas, el machismo que era clásico desde las películas, el hombre que tiene que ser fuerte y agresivo. Agresivo, Jorge Negri, así es, esas grandes películas que en su momento, en su tiempo. Enamoraban, ¿no? Así es, pero creo que eso afortunadamente ha ido cambiando, en donde se debe estar hablando de igualdad de género, de equidad, de respeto, sí, y también para el hombre es algo muy importante, pues como ser humano tenemos sentimientos, sí, que anteriormente no nos dejaban aflorar, sino que tenía como hombre uno que reprimirlos, que ser el fuerte, a mí no me pasa nada, y que en la actualidad, pues esto cada vez se está viendo que es muy importante, es muy importante inclusive para la salud, para la salud mental, para la salud biológica también. Pero creo que se está chocando en generaciones, porque todavía vemos abuelos que son de esa escuela, ¿no? Donde el hombre no llora, el hombre no manifiesta estos tipos de amores, y viene con una generación de papás jóvenes que están en el inter y niños, adolescentes, jóvenes, que ya conocen más de lo que pueda conocer el abuelo y los padres, o sea, las generaciones están muy diversas ahora. Y precisamente para eso, qué mejor que la comunicación, hablar estos temas de sexualidad entre generaciones, sí, y ir también educando a los abuelos, educando a los padres. La educación sexual es a todo nivel, hasta que uno va a morir, todavía uno puede seguir aprendiendo sobre sexualidad, porque en el trayecto de la vida, en el trayecto de la vida, pues se presentan muchas situaciones, ¿no? El mismo abuelo, la misma abuela, empiezan ya a tener algunas situaciones degenerativas por su propiedad o con algunas enfermedades, y su sexualidad va a cambiar, va a cambiar, ¿sí? Y, anteriormente, pues existía este miedo de hablar de sexualidad, y para muchas, para la generación, ya de los 50, 70 años, ya viene siendo como algo pasado, como que ya no existe, y por supuesto que no. La sexualidad existe hasta el último momento de la vida, en que además es muy productiva, es benéfica, nos levanta la moral, nos da ánimo, nos hace cambios de nuestros neurotransmisores para sentirnos bien, y eso es muy importante. A los niños también hay que educarlos desde sus emociones, ¿sí? Desde sus emociones y de lo que van a ir sintiendo del niño de, antes del kinder, o en primero de primaria que siente, para su primera novia o primer novio, que empieza a sentir algo, y hay que precisamente ir enseñando a que está bien que lo sienta, pero también que sea ese sentimiento con responsabilidad y sentimientos sanos, ¿verdad? Y que hay que tener mucho cuidado porque esta educación y estas formas se están contemplando desde la política pública, desde las políticas de educación, desde las políticas de salud, y si en casa no las conocemos y no hacemos una mancuerna entre autoridad y en lo particular, entonces pudiera haber ahí una distorsión. ¿Cómo está esta parte de la institución? Es, bueno, yo creo que debemos estar contentos de que Jalisco es uno de los estados en que las instituciones gubernamentales y los organismos de la sociedad civil, ya tiene muchos años que se han estado juntando y hay una mesa integral, interinstitucional, referente a la educación en sexualidad, y una educación integral. Aquí participan la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, el DIF también, y otros organismos tanto gubernamentales como no gubernamentales que se está buscando pues el que se pueda dar una mejor capacitación a los maestros, en muchas ocasiones, en muchas ocasiones también hacia los mismos padres, ¿verdad? Porque como padres siempre existe este miedo, ¿cuándo, cómo voy a empezar a hablar, sí, sobre sexualidad con mis hijos? Y en muchos de los casos, por desgracia, cómo se maneja es de que mejor me quedo callado y que otros, este, les digan cómo, ¿verdad? Que la escuela se haga cargo, ¿no? Así es. Y mencionaba algo muy... Bendita escuela, dice. Mencionaba algo muy importante que es el derecho a la información. Muchas veces los papás se preocupan de cómo voy a cuidar a mi hijo, cómo lo protejo, no los podemos meter en una burbuja, entonces creo que la información es clave para que ellos también se autoprotejan, ¿no? Conociendo y sabiendo, ellos van a poder denunciar o decir algo que no les está pareciendo que sea normal, ¿no? Algo que se ha visto ahora desde 1994 que inicia la reforma educativa a nivel primaria, en el 98 ya con un libro específico, en quinto de primaria sobre educación sexual, es de que los niños ya hablan sobre sexualidad. Era una palabra, este, que no se mencionaba y que muchas personas, este, cuando eran de alguna manera estaban ante una situación de abuso sexual, se quedaban callados y calladas estas niñas y que en la actualidad ya, ya precisamente no tienen miedo y no se dejan, este, amedrentar de que, este, voy a decirle a tus papás que te estabas tocando o algo, sino que ellos ya es un elemento muy importante para prevenir el abuso sexual infantil, que se sigue dando, pero se sigue dando, este, yo creo que ya en una forma, este, menor que anteriormente. Sí se sigue dando por desgracia y precisamente hay que educar en la prevención del abuso sexual a los niños, a los niños y a las niñas desde los 3, 4 años, porque sabemos casos desde los 5, 6 años en que ha estado sucediendo el abuso sexual infantil por familiares, por, este, personas conocidas principalmente y entonces con la educación únicamente, ¿sí?, vamos a poder prevenir. Aquí también, como derecho humano, pues es, este, el abuso sexual es, es, es una situación de, de violencia que debemos evitar a toda costa. Así es, vamos a la pausa, es tiempo de hacer una breve pausa, el tema sin duda es interesante, haga sus preguntas, si lo quiere hacer de manera anónima, si usted sospecha que tiene que denunciar alguna falta en contra de algún menor, es momento de preguntar cómo hacer esta denuncia, cómo detectarlo o cómo estar, por supuesto, pendiente de nuestros hijos o de las personas que están en nuestro entorno. Vamos a la pausa, 30, 30, 50 y 307, ya regresamos. C7, Derechos Humanos. Bueno, ya estamos de regreso y yo preguntaba, ¿cómo hacer para que un pequeño hable, no en una situación grave, no tenemos por qué irnos a que siempre pueda suceder una cosa grave para poder hablar de sexualidad en el día a día? ¿Cómo hacer que un jovencito de 12, 11, 8 años o 18 años pudiera comenzar a dialogar con nosotros de su sexualidad? ¿Cómo hago? Simplemente, o sea, es un tema que se tiene que hablar en cualquier momento, ¿sí? Ya lo había dicho anteriormente en este programa, de que desde el momento de la comida, ¿sí? Empezar a hablar, porque la sexualidad no únicamente son relaciones sexuales o coito, sino que también son las relaciones que se tienen como pareja, ¿sí? Este, cómo me expreso como mujer o como hombre, cómo me gustaría expresarme en esta cuestión de género, este, en cuestiones de reproducción, o sea, son cuatro holones, tanto el erotismo como la reproducción, los afectos y el género. Entonces, si empezamos hablando de la sexualidad, que el muchacho, el niño, la niña entiendan esto, que todo eso es sexualidad, que nuestra piel es un órgano sexual también, ¿sí? De qué se siente, qué me gusta, qué no me gusta, cuando me tocan o cuando tengo algún accidente y me pego, todos esos aspectos. Y, este, entonces empezar a hablar cuántos hijos quisieras tener cuando seas grande, o sea, empezar por ahí, este, y por supuesto ir hablando sobre que el cuerpo, el cuerpo es precioso y es sagrado en esa situación y es muy bello, que debemos de cuidarlo, este, alimentarlo, desarrollarlo, que se exprese el cuerpo, ¿no? Como nosotros mismos ir quitando ese morbo que hay alrededor, hablarlo con naturalidad. Y, como hablamos del cabello, podemos hablar de los órganos sexuales, este, también. Algo que platicábamos es, este, sobre el hecho de, con los niños pequeños, ¿no? Cómo empezar a platicar sobre el cuerpo, sobre sus órganos sexuales y el juego, los cuentos, ¿sí? Este, o con títeres o marionetas, empezar, ¿no? O sea, vamos a jugar de que mi mano va a platicar con tu mano. ¿Qué le dice mi mano a tu mano y tu mano a mi mano, sí? Y así empezar con diferentes partes del cuerpo, el ojo, una oreja, cómo estás, cómo te sientes, qué te pasó ayer, entonces, con ese juego, también incluir a los órganos sexuales, ¿sí? El pene o la vulva o una nalga, este, pecho, el estómago. La comunicación tiene muchas formas, ¿sí? Desde cuentos, desde que una parte de mi cuerpo habla a tu otra parte de tu cuerpo, desde, en sí ya son más grandes, desde una libretita muy amorosa, donde podemos apuntar recados, mensajes, este, preguntas, y que el niño o la niña, el muchacho también pueda estar sintiéndose cómodo en manifestar lo que está pensando, sintiendo, viviendo. Eso es muy, muy conveniente entre padres e hijos. Y hablar de que el derecho a la información y la educación, ¿sí? Es un derecho para nosotros el poder sentir las cosas bonitas de la vida. Incluyendo el placer. Que veamos a la sexualidad de una manera muy positiva, porque es positiva. Por muchas situaciones la hemos visto como negativa, con miedos, con peligros, con riesgos, pero, pues... O limitada. Limitada. Cuando yo creo que tenemos que hablar de una sexualidad placentera, positiva, con responsabilidad, ¿sí? Como lo quieran ir tomando esa situación de responsabilidad cada quien. Pero hablar sobre qué es ser responsable, con mi cuerpo, con mis pensamientos, con mis acciones también. ¿A qué nos va a llevar un niño sexualmente sano? ¿Un adulto sano? En toda la extensión de la palabra. ¿Exitoso en su trabajo? Claro, a una buena relación de pareja, a algo que se está manejando desde la psicología positiva actualmente, a una persona feliz, ¿sí? No una persona con miedos, reprimida, con dudas, con no saber cómo comunicarse. La clave fundamental es comunicación, ¿sí? Cómo nos comunicamos, padres e hijos, con maestros, con pares también, porque ya muchas veces el lenguaje ha ido cambiando, distorsionándose, ¿sí? Y hasta en un momento se pudiera pensar que se pierde el respeto hacia el otro. Entonces, es reaprender a comunicarnos de una manera muy amorosa. ¿Los padres tienen que ponerse, entonces, por decirlo de alguna forma, al nivel, hablarles coloquialmente y todo esto? Yo creo que... O mantener una postura como padre. Aquí hay un error. Algunos padres dicen que vamos a hablar como amigos, empiezan a hablar como ellos. No, eso no se puede. El padre es padre. Así es. Pero si hay una apertura desde muy chiquitos en cómo comunicarme con respeto, sin levantar la voz, que el niño o la niña pueda sentirse cómodo, ¿sí? Aquí el asunto es que entender que papá o mamá no significa falta de comunicación o aquí está... No, es vamos a comunicarnos como papá, como mamá. Y vamos a leer esta llamada de una persona, el doctor de la mora, que nos recomienda. También si hay un documental en YouTube de Pam Stencel y se llama El sexo tiene precio, pudiera ser, es una sugerencia, tómelo como tal, como una sugerencia. Y también nos habla Lourdes Asensio. Pueden ver el teléfono que están pasando sobre las precauciones del huracán. Más despacio para poder notar el 066, que es nuestro teléfono de emergencias. Cualquier duda le pueden ahí también responder y usted reportar. Y en Zapopan, la señora Luis María Guerrero, podrían avisar a la gente que barra sus calles antes de que se empiecen a inundar. Doctor Osmar, muchísimas gracias y felicidades por el Día del Médico. Muchas gracias, Trini. Gracias por los consejos. Muchas gracias, de mucha utilidad y que tengan un excelente fin de semana, Trini. Así, pendiente de todos los avisos con este huracán, Patricia. Gracias.